Es mejor decisión arriesgarse a que te rompa la nariz Que romper un sueño, vamos dale duro al saco campeón Pega otra vez, con fe, más fuerte hay una luz Y un corte de mangas al maldito azar En cada round que resistes sin caer Baila esos pies, tú un balón, vía por él De frente Horizontes de alquiler, aguantar el uno al diez Y tocar la gloria en el osunamé Horizontes de alquiler, tatuados en la piel Por la ley de la ciudad Empezó por honor una pelea en el umbral de un callejón Plantando cada tres, cuatro meses de gimnasia y vocación El primer ring y el fin del hambre Horizontes de alquiler, aguantar el uno al diez Y tocar la gloria en el osunamé Horizontes de alquiler, tatuados en la piel Por la ley de la ciudad Y tocar la gloria en el osunamé Puntas a tomadas, estás acabado Aspirante a reír, sigan a la portada Todo el mundo está pendiente de ti De ti Horizontes de alquiler, aguantar el uno al diez Y tocar la gloria en el osunamé Horizontes de alquiler, tatuados en la piel Por la ley de la ciudad Horizontes de alquiler, tatuados en el osunamé Horizontes de alquiler, tatuados en la piel Por la ley de la ciudad